Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón quemado en la donde quiera Ese corazón se desnuda de impaciencia entre tu voz Pobre corazón que no atrapa su coluna Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu tercera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vera, mojar en ti Un pez para borrar de corales de cintura Y hacer silueltas de amor bajo la luna Hacia esta locura, mojar en ti Un pez para borrar de corales de cintura Canta corazón con un ángel prescindible de ilusión Suena corazón, no te nubes de amargura Este corazón se desnuda de impaciencia entre tu voz Pobre corazón, no te nubes de amargura Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu tercera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vera, mojar en ti Un pez para borrar de corales de cintura Y hacer silueltas de cintura Y hacer silueltas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura, mojar en ti Una noche para un vino hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojar en ti Por siempre mojar en ti Por siempre mojar en ti